Este es el día, este es el día, ya está conmigo y es otro día Este es el día, este es el día, no hay malos y es un colectivo Y es el día, no hay malos y es un colectivo Y es el día, no hay malos y es un colectivo Y es el día, no hay malos y es un colectivo